Los derechos que fueron conquistados durante los 12 años del peronismo y neerismo, por así decirlo. Generalmente, todo lo que se ha relacionado a las conquistas con lo que respecta a diversidad sexual. Creo que no está mal, obviamente, que podamos acompañar ahora, haciendo alusión al 8 de marzo, pero también saber que no solamente por un lado hay una marcha en reivindicando los derechos de género de la mujer biológicamente concibida, sino que también de las diferentes sexualidades femeninas que existen. ¿Entendés? Nosotros tenemos que hoy generar que dentro de esta convocatoria estén incluidas las chicas transexuales, las chicas travestis y transgénero y las tortas también. Porque las chicas tortas, justamente, ahora están como en el marco de que la mujer heterosexual es... La chica torta ya no está. No, pero si no sigue siendo heteronormativa la del 8. Igualmente están dos humanas. LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero. Soy el niño de la I, travesti, intersexuales y queer. Ah, te quedaste, tú eres la tía. Sí, no, me te quedaste. ¿Sabes el niño de acá? Qué. ¿Termina cuál? Lesbiana, gay, sexuales y transsexuales. No terminamos nada. Otra vez, transexuales y transgenas. La tinta va a ser comida en una sola, la otra vez. Queer. ¿Cómo se pronuncia el queer? Queer. 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 No estoy entendiendo igual que son. ¿Eh? No sé cuáles son esas. Como la de Donald Quinn esa. Ah, la de Donald Quinn. La de Donald Quinn.